¡Suscríbete al canal! ¡Mua! Beso gigante, abrazo, feliz día. Gracias, Dieguito. Te estábamos extrañando. Espero que me las hayan consentido como se debe. Pero por favor, como siempre. Muy bien, muy bien, me encanta. Y precisamente hablando del Día de la Mujer, resulta que les quiero presentar a una mujer colombiana que nos representa muy bien en Europa corriendo carros. Ella se llama Manuela Vázquez. Ahí está, conózcanla. Manuela, bienvenida. Hola. ¿Hace cuánto corres? ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Bueno, profesionalmente hace unos 4 o 5 años que corro en Europa representando a Colombia latinoamerica. ¿En qué competencias? ¿En qué válidas? Es un campeonato que consta de 6 válidas. En Bélgica, en Francia, en Italia, en España. ¿Compites contra muchas mujeres? El año pasado fui la única mujer en grilla de partida. Este año hasta el momento no hay ninguna otra chica inscrita. Aquí misma paradita botando champaña y alzando la copa y escuchando el himno nacional. He estado unas 3 veces en Europa. He hecho pole position. Yo estoy listo para competir. Creo que literalmente me van a dar sopa y seco hoy, pero no importa. Yo me le mido a Manuela Vázquez. Manuela Vázquez, hermosa, talentosa, competidora. Es mejor dicho, perfecta como para... Mauro, yo sé que tú me vas a entender. Mamor, ¿me puedes recoger? Voy rápido para el trabajo. Necesito llegar ya. Ella pasa, lo recoge a uno y ya. Problema solucionado. ¡Qué maravilla! Imagínese uno que lo recoja a Manuela. Sería perfecto, sería buenísimo. Ahí está, esta semana. ¿Y que le cogió las placas para pedirle el favor o qué? Le pedí las placas, las placas del carro, ¿no? No van a creer. No, claro, obvio. Más faltaba. Gracias, Dieguito. Feliz día y nos vemos mañana.